¿Qué más amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de PuroCódigo y el día de hoy lo que les traigo es una librería que se llama Chart.js la cual nos va a permitir realizar gráficos mediante JavaScript. Esta es una librería que me ha parecido muy completa y en el día de hoy lo que vamos a estar haciendo como les comentaba es aprender a realizar gráficos dependiendo de algunos datos que tengamos nosotros ya puede ser en una base de datos o ya pueden ser datos estáticos que queramos presentarle a nuestros usuarios para eso voy a mostrarles que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy el primer ejercicio que vamos a estar haciendo va a ser este de acá que va a ser un gráfico de torta y el segundo que vamos a estar haciendo va a ser un gráfico de barras como el que tenemos en la parte de acá esos van a ser los dos ejercicios que vamos a estar haciendo como pueden darse cuenta este gráfico se va actualizando porque tiene una función de actualización que también se las voy a estar enseñando en este video tutorial para comenzar lo primero que necesitamos voy a cerrar esto va a ser la librería chart.js como pueden darse cuenta esta librería tiene una documentación muy grande que ustedes pueden ir revisando yo solamente voy a mostrarles dos de los elementos que tiene esta librería pero ustedes pueden leer más acerca de esta y por supuesto aplicarla en sus proyectos ya que es muy sencilla de utilizar pero hoy les quiero mostrar como utilizar la librería ya que está en inglés y seguramente no todos tienen acceso entonces voy a mostrarles como utilizar la librería para que ustedes se hagan una idea y después puedan entender mejor la documentación vamos a descargar la librería vamos a darle aquí en double add y vamos a descargar aquí donde dice double add zip yo ya lo tengo igual le voy a volver a dar ahí y vemos que nos va a descargar un archivo que se llama chart.jsmaster.zip y ese lo vamos a pegar en una carpeta que va a ser la carpeta donde vamos a empezar a trabajar la vamos a pegar ahí y también vamos a requerir jQuery ya que esta librería utiliza jQuery pueden bajarse cualquier librería cualquier versión de la librería jQuery aunque les recomiendo que se descarguen siempre la más reciente yo ya la tengo acá una vez que tengamos todo aunque estos dos archivos se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo descarguen vamos a descomprimir esta carpeta y aquí solamente nos va a interesar una carpeta que es la carpeta llamada dist vamos a cortar esa carpeta y la vamos a pegar en la carpeta raíz y ya podemos borrar lo demás que no nos interesa esta es la carpeta que trae la librería las otras no nos interesa que son más que todo documentación ejemplos vamos a crear nuestro primer ejemplo así que voy a ponerle ejemplo 1 .html ya que no vamos a estar usando php para este tutorial y vamos a abrirlo con subline text ok abrimos etiquetas.html y vamos a importar nuestros dos scripts siempre arrancando con jquery que es el más importante voy a traerme el nombre para no tener inconvenientes después después voy a importar el archivo de la librería que es este charbundle.min.js que está dentro de la carpeta dist ok y vamos a crear una etiqueta script para la función que vamos a crear aquí vamos a decirle que cuando el documento esté listo vamos a crear una función javascript ok listo esto es lo que necesitamos hasta el momento y vamos ahora sí a empezar a ver cómo funciona esta librería lo primero que tenemos que saber es que esta librería funciona en un canvas ya saben que el canvas es la etiqueta reservada de html5 para lo que es la parte de los gráficos así que vamos a crear un div con una etiqueta con un id perdón que se va a llamar canvas container y ahí vamos a crear nuestro canvas que va a tener un id que se va a llamar chart vamos a darle un width de 500 px y vamos a darle un height de 350 ok aquí también vamos a darle algunos estilos vamos a darle aquí solamente un width de 50% a nuestro contenedor ok ya tenemos el canvas así que lo primero que vamos a hacer aquí es crear los datos que vamos a poner en nuestro gráfico así que vamos a crear una variable que se va a llamar datos y vamos a abrir un objeto de json y vamos a abrir un objeto lo primero que tenemos que hacer aquí es es decirle a nuestro a nuestra librería chart que va a ser el tipo de gráfico que vamos a poner en nuestro canvas si cual va a ser el tipo de gráfico ya que existen una gran cantidad de gráficos como lo vamos a poder observar aquí en la documentación aquí vamos a ver todos los gráficos que soporta por ejemplo el de tipo línea aquí tenemos las barras que vamos a estar viendo hoy tenemos uno de tipo radar y lo primero que tenemos que decirle a nuestro a nuestro librería chart es que tipo de gráfico vamos a estar usando en este caso el primer gráfico que vamos a estar usando es pi entonces vamos a decirle pi el tipo de gráfico y después vamos a empezar a trabajar en los datos que vamos a colocar en el gráfico así que vamos a decirle data vamos a abrir un objeto de json y aquí vamos a decirle datasets todo esto está documentado ustedes lo pueden leer con más calma y abrimos arreglo y abrimos un objeto de json y aquí vamos a decirle los datos que vamos a poner en ese gráfico van a ser los siguientes entonces entonces yo voy a poner 5 10 40 12 23 por ejemplo coma después de esto vienen los colores que van a tener acuérdense que esto tiene unos colores si los datos son estos que vamos a poner por ejemplo aquí está 300 150 nosotros pusimos 5 datos y tenemos que poner 5 colores para cada uno de los datos así que vamos a darle background color color y aquí la cosa que no se nos olvide los background colors ya los tengo aquí listos así que voy a poner va a ser el F7 ponerlo todo en más oscura 46 4A el segundo va a ser 46 b bf bd el tercero fd b4 5c el quinto va a ser 94 9f b1 y el último color que vamos a poner va a ser 4d 53 60 estos colores ustedes pueden poner los que ustedes quieran no hay ningún problema si solamente es los colores que yo he seleccionado después vamos a después de datasets vamos a poner una coma y vamos a poner los levels que van a ser las etiquetas que me van a mostrar para cada uno de los datos abro el arreglo y voy a poner acá las etiquetas te voy a poner datos 1 datos 2 datos 3 datos 4 y por último datos 5 ok ya teniendo esto vemos que aquí se cierran labels y aquí se cierra lo que es nuestro nuestra data que son los datos que vamos a presentar vamos a darle coma y vamos a poner una opción una opción adicional adicional entonces vamos a decirle options y vamos a hacer que el gráfico sea responsive para que sea compatible con dispositivos móviles simplemente decimos responsive y le ponemos en true para que sea compatible con dispositivos móviles nuestro gráfico y por último vamos a darle punto y coma para saber que se terminó esa variable datos que acabamos de crear listo una vez tenemos nuestra variable datos que acabamos de crear lo que tenemos que hacer es crear un objeto si de nuestra librería chart pero antes vamos a seleccionar nuestro nuestro canvas así que vamos a guardar una variable vamos a decirle var canvas va a ser igual a document punto getElementById y aquí vamos a pasar la id que es chart y vamos a decirle punto getContents 2d y aquí 2d ok listo ya hemos seleccionado nuestro canvas ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto de nuestra librería para eso vamos a hacerle una variable global así que vamos a decirle window punto vamos a ponerle p va a ser igual a new chart y esto requiere dos parámetros la primera va a ser el canvas donde queremos graficar entonces vamos a decirle canvas y el segundo parámetro va a ser los datos los datos con su respectivo dataset los labels y las opciones entonces eso está guardado dentro de una variable llamada datos así que vamos a decirle datos y de esta forma ya tenemos nuestro primer gráfico creado así que vamos a probarlo vamos a guardar venimos acá y abrimos ejemplo 1.html y ahí tenemos nuestro primer gráfico acuérdense que estos son los labels que le dimos datos 1, datos 2, datos 3, datos 4, datos 5 como podemos observar aquí los colores y los datos por ejemplo a datos 1 le dimos un valor de 5 entonces vemos que datos 1 vale 5 datos 2 vale 10 si el datos 4 vale 12 ok de esta forma estamos graficando ya un gráfico de torta muy fácil realmente ahora lo que queremos hacer es actualizar este gráfico si por ejemplo nosotros estamos conectados a una base de datos y queremos que este gráfico se actualice en tiempo real si con datos por ejemplo de una encuesta y que este gráfico se vaya actualizando en tiempo real pues simplemente vamos a hacer aquí una pequeña función que nos va a servir para ir actualizando en tiempo real para eso voy a simular unos datos voy a crear una función aquí que van a ser números randómicos así que va a decir get random y esta función simplemente vamos a retornar vamos a llamar la librería de matemáticas mat.rown para que me eh aquí vamos a decirle mat.random para que me genere un número aleatorio para que me genere un número aleatorio y vamos a multiplicarlo por 100 para que me genere números desde 1 a 100 números aleatorios entre 1 y 100 ok entonces es una función muy sencilla llamamos la función mat.rown para que me si me da por ejemplo 1.7 pues el número me lo aproxima a 2 si el número me da 1.3 pues me va a aproximar el número a 1 entonces lo que hace es aproximar los números para que no tenga números decimales sino un número entero y mat.random es una función para generar números aleatorios y la multiplicamos por 100 para que me genere números entre 1 y 100 ok ya teniendo esa función lo que voy a hacer aquí es crear un intervalo voy a decirle setInterval y voy a crear una función que se va a ejecutar cada por ejemplo cada 5 segundos 5000 milesegundos y aquí lo que voy a hacer es eliminar si porque vamos a ir colocando los nuevos datos cada 5 segundos voy a eliminar este estos datos que tengo en este momento así que voy a decirle como es un arreglo voy a decirle se llama datos datos.data acuérdense datos.data que este es el que quiero y ahí voy a decirle .datasets .explice 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 que es una función de de javascript que me permite o agregar elementos al arreglo o eliminarlos en este caso lo que quiero es eliminar el elemento en la posición 0 si quiero eliminar en la posición 0 que serían estos de acá si voy a eliminar esos datos y lo que voy a hacer ahora es crear esos datos nuevamente así que voy a crear simplemente lo que voy a eliminar voy a dejarlo así mejor voy a crear una variable que se va a llamar .newdata y voy a crear un objeto de json donde simplemente voy a crear data porque acuérdense que esto lo acabo de eliminar entonces voy a decirle data y voy a crear ahí simplemente el arreglo con los nuevos datos entonces por ejemplo los datos vamos a ponerlos distintos a los que tenemos ahí por ejemplo voy a poner ah por supuesto ya tenemos la función que me devuelve el número voy a decirle getRandom esto sería para el primer número getRandom para el segundo para el tercero para el cuarto y para el último número de esa forma ya tenemos nuestros nuevos datos y lo que vamos a hacer aquí voy a poner .y coma lo que vamos a hacer por último es poner esos nuevos datos en nuestro gráfico así que vamos a decirle datos es como se llama nuestro objeto de json principal .data .datasets .push y voy a ponerle esos nuevos datos que acabé de crear esos nuevos datos que acabé de crear y por último voy a llamar la función acuérdense que estaba en una variable global window.py está aquí window.py .update para que me actualice el gráfico vamos a guardar y vamos a abrir la consola para que no vayamos a tener ningún problema y recargamos esto y en 5 segundos tendría que actualizarse el gráfico con los nuevos datos aleatorios ahí los tenemos bueno los tenemos pero el problema fue que se nos perdieron los colores ok ahí vemos que los datos están graficando pero no tenemos el color así que lo que vamos a hacer aquí es crear una variable que se va a llamar background color vamos a abrirla y vamos a copiar estos colores que ya teníamos acá control c vamos a dar un enter acá y los voy a poner acá control v ok listo guardo y actualizo ok tengo un error linea 54 ok me falta una coma acá en esta parte aquí para separar los dos arreglos aquí vamos a ver 5 segundos ahí tenemos los datos aleatorios con el respectivo color si ahí se están generando correctamente obviamente esto tendrían que ser datos por ejemplo que ustedes estén trayendo de una base de datos con esta función si con alias puede ser y los ponen aquí en tiempo real bueno vemos que esto ya está funcionando perfectamente voy a volver a explicar esta función update lo primero que hicimos fue eliminar si los datos que teníamos allá en nuestro dataset que ya saben que es este de acá luego lo que hicimos fue crear una variable llamada new data con los colores que ya teníamos desde el principio si quieren pueden utilizar nuevos colores pero eso no tiene ningún problema y colocamos nuevos datos en nuestro arreglo si como podemos verlo aquí en este momento luego luego lo que hicimos fue colocar con la función push ese nuevo ese nuevo arreglo o ese nuevo que estoy haciendo que está acá que se llama new data en nuestro dataset que es este de acá si o sea reemplazamos estos dos que teníamos aquí por el que creamos aquí que serían los nuevos datos y por último llamamos la función update si de nuestra de nuestro objeto pi que ya saben que es la instancia de nuestro objeto chart que es la librería y de esta forma cada 5 segundos se va a ir actualizando por los nuevos datos que en este caso son datos aleatorios pero ya saben que ustedes en un ejemplo real se estarían trayendo datos desde una base de datos ya puede ser con ajax con socket o con lo que ustedes quieran usar ok este es el primer ejemplo vamos a hacer rápidamente el segundo que son los gráficos de barras así que voy a cerrar esto y para el segundo ejemplo vamos a copiar y pegar este ejemplo 1 y vamos a ponerle ejemplo 2 y vamos a abrirlo con su line text aquí vamos a borrar esto este arreglo de datos lo borramos vamos a dejar vamos a borrar la función setInterval también vamos a dejar estos números aleatorios ahí la función de los números aleatorios y esto también lo vamos a dejar igual aunque esto voy a borrarlo solamente el selector del canvas de resto lo vamos a dejar todo igual y vamos a empezar a trabajar en nuestro segundo gráfico que va a ser el gráfico de barras que es un poquito distinto pero tiene un poquito más de código pero vamos a hacerlo rápidamente lo primero que vamos a hacer es como siempre crear los datos que vamos a presentar en el gráfico así que voy a crear una variable que se van a llamar datos y va a ser igual a un objeto de json y vamos a lo primero que vamos a crear aquí son los labels entonces vamos a decirle labels creamos un arreglo entonces aquí puede ser por ejemplo enero enero febrero marzo abril y mayo por ejemplo ok una vez tengamos los labels vamos a crear los datasets abrimos abrimos el arreglo y abrimos el objeto de json y aquí lo primero que vamos a crear en el primer objeto de json va a ser nuestro primer dataset y vamos a ponerle un label a ese dataset que va a ser por ejemplo datos 1 después vamos a ponerle un background color un background color un background color que vamos a hacerlo rgba en este caso para que tenga su transparencia yo ya tengo los colores aquí este va a ser el 220 220 220 con una transparencia de 0.5 el segundo y por último vamos a pasarle los datos datos entonces data y aquí hay que tener en cuenta que tenemos 5 meses entonces 1,2,3,4,5 entonces hay que pasarle 5 datos para el primer dataset entonces 4 por ejemplo 3 3 no sé aquí 4,5,6 por ejemplo ok ya hemos creado nuestro primer dataset vamos a crear otro dataset entonces vamos a copiar este objeto de json vamos a darle coma aquí y vamos a poner nuestro segundo objeto aquí vamos a poner por ejemplo datos 2 listo vamos a dejarle otro color por ejemplo el 151 es 187 205 con una transparencia de 0.5 también y los datos vamos a cambiarlos vamos a poner por ejemplo 10 7 5 6 5 no sé 13 ok ya tenemos creados dos datasets que son los que se van a presentar en el gráfico si y ya teniendo esto lo que vamos a hacer es dar punto y coma acá para saber que nuestro vamos a poner esto acá para saber que nuestro objeto de json llamado datos ya terminó a ver si está cerrando aquí el dataset lo que vamos a hacer ya tenemos los datos que vamos a presentar en el gráfico ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro canvas que ya está listo y vamos a crear otra vez una variable global ahora vamos a llamar esta variable bar a la pasada la habíamos llamado pi porque era de ese tipo de gráfico ahora vamos a llamarla bar porque va a ser un gráfico de barras y vamos a crear un nuevo objeto de la librería chart y ya saben que el primer parámetro va a ser el canvas y el segundo parámetro que le vamos a pasar en este caso va a ser un objeto de json y vamos a empezar a definir algunas algunas propiedades la primera propiedad que vamos a definir como ya les había dicho anteriormente es el tipo de gráfico en este caso va a ser un tipo de gráfico de barras bar después vamos a decirle que los datos que vamos a presentar pues va a ser estos datos que tenemos acá datos si en este objeto de json después vamos a darle algunas opciones opciones y aquí vamos a poner los elementos cada elemento del gráfico vamos a darle algunas opciones vamos a abrir un objeto json y vamos a decirle rectangle y abrimos otro objeto de json estos elementos por por default tienen ya unos unos estilos predefinidos un color predefinido un borde y todo lo que vamos a hacer en este momento pero nosotros vamos a sobre escribirlos para que ustedes se den cuenta como hacerlo lo primero que vamos a decirle es border width vamos a darle un border width de 1 vamos a darle un border color estos van a ser los bordes de las barritas que se van a desplegar en el gráfico border color entonces vamos a darle un rgb por ejemplo 0 255 0 ya saben que es un color verde y por último vamos a darle un border border skip it y vamos a decirle button ok estos son estilos hay muchos más estilos que ustedes pueden leer en la documentación pero estos son los que yo quiero aquí modificar después de los de los elementos vamos a darle otras opciones pero opciones de gráfico entonces por ejemplo voy a decirle responsive true como lo hicimos en el pasado gráfico para que sea compatible con dispositivos móviles y por último voy a darle el title del gráfico esto también lo podríamos haber hecho en el pasado gráfico voy a decirle display true y voy a decirle que el texto que va a tener ese gráfico va a ser por ejemplo prueba de gráfico de barras ok ahí lo tenemos aquí vamos a cerrar esto acá y bueno si hicimos todo bien pues ya debería funcionar si con esto con el gráfico con estos datos y con estas opciones si que le hemos dado ya saben que estas opciones que le dimos acá los elementos por default ya vienen algunas opciones como color del border como color de la barra predefinidas pero nosotros los hemos sobrecargado aquí vamos a guardar y vamos a abrir nuestro ejemplo 2 y ahí tenemos si nuestro gráfico de barras con los datos que hemos presentado aquí febrero y marzo vemos que no está apareciendo y es porque seguramente tiene un dato muy pequeño y el gráfico está arrancando como podemos ver desde 3 si y si es porque estamos presentando datos con valores de 3 entonces podríamos decirle por ejemplo no sé 12 aquí 9 y aquí no sé 7 así así vemos que está presentando todo correctamente enero lo va a cambiar por 5 por ejemplo bueno vemos que ahí siempre arranca desde el valor más pequeño si si enero tiene 4 pues siempre va a arrancar desde el valor más pequeño que vendría siendo este si que está en esta posición enero 4 y lo que quiero que entiendan aquí es que para cada mes hemos creado dos datasets si por ejemplo para el mes de enero tenemos estos dos datasets de acá si los valores van a ser 4 y 10 por ejemplo para el mes de febrero los valores van a ser 12 y 7 si 12 y 7 si nosotros agregamos otro dataset como lo voy a hacer voy a copiar esto y voy a agregar otro dataset que se va a llamar datos 3 con otro color simplemente va a cambiar este por ejemplo a 100 y recargo si vemos que se me crea para cada mes un dataset si con esos nuevos datos obviamente hemos duplicado los datos del mes si perdón del dataset 2 si lo hemos duplicado entonces aquí vamos a poner otros datos por ejemplo 9 6 15 6 y por último ah si por último eh 17 ok y voy a recargar eso si y vemos que ahí están datos 3 y así sucesivamente si yo quiero que cada mes tengan más datos pues le sigo agregando datasets o si solamente quiero presentar un solo dato por mes pues quito estos dos datasets y ahí tengo si el respectivo acuérdense que arranca siempre el número más pequeño entonces el negro está acá que vendría siendo 4 si como podemos visualizarlo y ahí tenemos pero en este caso voy a dejar los 3 datasets algo importante de esta librería también es que si llamamos clic por ejemplo en datos 2 se nos va a ocultar si llamamos clic en datos 1 se nos va a ocultar y así sucesivamente datos 3 por ejemplo se nos va a ocultar eh esto sucede creo que aquí se me fue un dato de más si por eso estaba viendo esto como no sé si se me fue un dato de más aquí hay 5 y aquí también aquí hay 6 ok se me había ido un dato de más ahora sí estaba mirando aquí como otro dato que no debería aparecer ahí eh entonces como les estaba explicando si damos clic en alguno de estos datos vemos que se nos va a ocultar si el dato al cual le demos clic nosotros podemos darle esa propiedad desde el principio simplemente colocando al dataset que queremos ocultar la propiedad eh hidden para que desde que se crea por ejemplo hidden acá y vamos a darle true para que una vez se cree se oculte entonces por ejemplo vamos a recargar esto y vemos que el dato 2 no aparece porque por default lo hemos colocado en hidden true y simplemente lo podemos desbloquear desde aquí si pero por default tiene el hidden true voy a quitarlo entonces es solamente eh una simple propiedad que usted para que ustedes tengan en cuenta en caso de que por default quieran eh eh ocultar alguno de los de los datasets que están presentando en el gráfico ok por último que quiero mostrarles como actualizar estos gráficos de barras en tiempo real entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente aquí lo que voy a hacer es simplemente crear la misma función que había creado la vez pasada que era una función setInterval voy a crear una función y vamos a crear los nuevos datos y vamos a crear los nuevos datos entonces voy a crear un arreglo que se llama bar new data y va a ser igual y vamos a hacerlo con con aquí abrimos el objeto json o una arregla mejor vamos a hacerlo con datos eh randómicos entonces vamos a abrir el primero acuérdense que son tres datasets cada uno con cinco datos entonces simplemente voy a decir getRandom y esto lo hago cinco veces para cada dataset uno dos tres cuatro cinco coma copio y pego acá tres veces acuérdense que son tres datasets cada uno con cinco datos y cierro mi eh array ahora lo que voy a hacer es una función each y vamos a recorrer vamos a recorrer cada cada uno de los datasets que tenemos eh en la data en los datos entonces lo que voy a decirles datos acuérdense que así se llama donde están guardados los datos y vamos a recorrer los datasets si dos datasets vamos a crear la función porque esta función tiene un índice y tiene lo que está recorriendo actualmente que en este caso sería dataset por dataset abrimos abrimos la función y aquí simplemente vamos a decirle dataset punto dataset punto data estamos entrando a cada uno de los datos del dataset y vamos a decirle que va a ser igual al new data en la posición que esté recorriendo actualmente acuerda que esta va a ser la posición por ejemplo cuando esté la posición cero va a poner este dataset cuando esté la posición uno va a poner este y cuando esté la posición dos va a poner este aquí que sería el último cada uno dentro de estos datasets acuerdan que está dentro de un for each y va a recorrer los tres datasets que están aquí listo y por último como lo hicimos la vez pasada pues tenemos que actualizar entonces vamos a darle punto var punto update ok y tenemos que poner el intervalo de tiempo en este caso voy a ponerle también 5 segundos vamos a guardar y vamos a revisar que esto esté funcionando vamos a esperar 5 segundos ahí está y se está generando un nuevo gráfico con los datos aleatorios que estamos trayendo ya saben que esto ustedes lo podrían hacer también con datos reales de una base de datos e irlo actualizando en tiempo real el gráfico listo por último también quiero mostrarles que estos datasets permiten valores negativos si por ejemplo yo voy a poner este menos 5 vamos a ver lo que nos va a crear voy a poner ahí menos 5 y vamos a ver que el gráfico marzo me va a decir menos 5 me va a generar igual valores negativos si por ejemplo aquí voy a decir que random por menos 1 nos está generando valores negativos como lo podemos ver y lo está graficando normalmente en nuestro gráfico que estamos presentando vemos que esto es muy útil si a la hora de presentar información en un gráfico de barras bueno esto ha sido todo por hoy espero que este tutorial pues les sirva que sea útil en sus proyectos un proyecto que ustedes necesiten presentar gráficos por ejemplo ya sea gráficos estáticos o gráficos en tiempo real esto va a ser de mucha utilidad para ustedes hay otra gran cantidad de gráficos que ustedes pueden ir viendo aquí en la documentación yo solamente les quería mostrar cómo pueden utilizar ustedes esta librería hacerles una pequeña introducción a la librería y cómo pueden incluirla y cómo pueden ir actualizando en tiempo real también los datos que se están presentando en los gráficos bueno esto ha sido todo por hoy mi nombre es Jonathan Piñalusa de Puro Código y nos veremos en otra oportunidad hasta luego vamos a ver